Oscar, ¿cómo te va? Un abrazo. Hola, ¿qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, bien, un placer. Acá recuperándonos de la nieve. Claro, bueno, hoy una linda jornada, me imagino. Sí, hoy sí. Tal cual lo mencionó el pronóstico, ¿no? Viento, lluvia, nieve y sol. Hoy lunes sol. Bien. Y bueno, acá arrancando esta semana con lo que bien mencionaba vos antes de entrar al diálogo es estas medidas que se van a tomar en las próximas horas. Justamente hoy por la tarde el intendente tiene previsto convocar al comité para, bueno, tener la información con respecto a las medidas. Lo que por ahí oficialmente tenemos como dato es que este fin de semana feriado largo se va a optar con la medida de no transitar en vehículos los días domingos y lunes. Sí, poder hacerlo caminando o en bicicleta, pero no en automotor. Y después el nosocomio está en su límite y estamos amortiguando la pandemia con la campaña que se lanzó a partir de hoy, el cuidado en el ambiente laboral, no compartir el mate, la higiene. Bueno, este protocolo que ya tenemos, pero a través de esta campaña de darle durante toda la semana estos días y días para que los vecinos puedan tomar las medidas necesarias. Por ahí, por cansancio o estrés de tanto tiempo de cuarentena hace que se escape en alguna situación y para que esto no suceda, se ha invitado a todos los medios a darle promoción y difusión a la campaña que han enviado a través de un video en la municipalidad y nosotros acá toda la mañana estuvimos mencionándolo. Me decías, Oscar, ya lo que es el hospital está al 100%. No necesariamente quedan camas porque la mayoría de los casos son vecinos que son aislados y están internados en su propio domicilio. Hay casos, los casos que generalmente vienen de afuera sí vienen a terapia y bueno, las camas se han reducido en cantidad. Pero, a Dios gracias, todavía estamos ahí casi al límite, pero por eso queremos que el vecino tome conciencia de la situación y podamos cuidarnos entre todos. Sí, sí, preocupación. Bueno, entonces la información que vos tenés es que lo que se va a estar anunciando ya a partir de la tarde con la reunión es que se va a estar limitando la circulación el lunes. En línea con, siempre en línea con la medida del gobierno provincial. Claro. Se va a tomar estos anuncios dentro de los próximos minutos, así que apenas tengamos el dato te lo vamos a enviar por los medios de correo electrónico o WhatsApp para que lo tengas. Cómo no, cómo no, Pato. Un placer. No quiero dejar de saludarte, sé que estuvieron cumpliendo nueve años el pasado sábado de FEMARET 101.3, así que felicitaciones y espero que hayan pasado una agradable jornada. Es atípico nomás. Sí. Pero bueno, el otro año vamos a enviarle algo de torta. Bueno, son diez años, así que habrá que festejar el día que se pueda. Una porción de torta va a llegar. Bien, bien, la esperaremos entonces. Pato, un placer como siempre, un abrazo grande. Un placer, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo.